¿Cómo fue la exhibición? Bueno, yo creo que para el punto nuestro, los vendedores, suplegadores del sistema de corte hidráulico, estas exhibiciones son muy buenas, muy importantes para mantener y avanzar con los contactos, conocer nueva gente y de cara al futuro, pues seguir avanzando y penetrando en los mercados, especialmente latinoamericanos, que yo creo que a futuro es un gran mercado para nosotros, un gran negocio. Gracias, Daniel, de Rur Pumpen. A vosotros, Daniel, a otro Rur Pumpen.